No pierda la vista a este potencial cliente. Coge una, coge dos bolsas de snack. Espera que el administrador del minimarket se ponga en el mostrador y mediante un mensaje de texto le da el aviso a su cómplice. Este ingresa con arma en mano para amenazarlo, mientras que el supuesto cliente lo bolsiquea para llevarse las ganancias del día y sus pertenencias. Pero los bandidos sin ley tenían las horas contadas, pues el grupo Terna le seguía los pasos. Se trata de Cristófer Rosales Miranda, alias Cris, un prontuariado delincuente que estuvo recluido en el penal hace tres años por homicidio. ¿A qué te dedicas? A ver si me meto la mano. ¿Es ratero? Bueno, sí que sí. Este temible delincuente el mes pasado robó un minimarket, llevándose todas las pertenencias de los clientes, entre ellos un policía en actividad, al que le quitaron arma y grilletes. Cristófer Rosales fue puesto a disposición de la de PINCRI de San Juan de Miraflores y se espera que con los delitos que se le imputan, pueda estar nuevamente una larga temporada tras las rejas.